Precisamente el coronel Javier Navarro, comandante de la Policía Valle, se refirió a las capturas en Buga, Ginebra y San Pedro. La Policía Nacional en el marco del plan Choque ha realizado un procedimiento importante, procedimientos coordinados con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI. Y toda esta articulación investigativa logró como resultado un procedimiento de contención en Ginebra, San Pedro y Buga, especialmente. Estamos hablando de siete capturas, siete delincuentes, los cuales fueron capturados por orden judicial, por delitos tan graves como el homicidio, concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes. El principal cabecilla, John Freddy Torres Morales, conocido con el alias del Canario, también hacía parte del cartel de los más buscados acá de este municipio, decir también que presentaban antecedentes por delitos como el concierto para delinquir, porte de armas de fuego. También es importante destacar que se incautan en los procedimientos una pistola Pietro Bereta con silenciador. Eso es un dispositivo el cual facilita la comisión del delito toda vez que va a atenuar el ruido que genera el arma de fuego. Por esta razón también es importante esta incautación, dos revólveres, los cuales van a ser sometidas estas armas a uniprocedencia balística, a los estudios correspondientes para determinar la vinculación o el uso con hechos de homicidio que se hayan presentado. Todo en el marco de allanamientos y registros, insisto, todo coordinado con la Fiscalía General de la Nación. Terminaría diciéndoles que se esclarecen dos homicidios y seguimos andando en las investigaciones para correlacionarlo con otros hechos.